Música 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 No me importa de nadie, soy la lleneta Un enero, soy un sentimiento Póximo y te paro en esta banda La que tiene el record en Argentina No me importa lo más, el de la ciudad Un enero, por vos, yo doy la vida Los pibes del cielo Están todos flameando la bandera Nos están pidiendo Calentemos para dar la vuelta Vamos a cumplirme toda la vuelta Pa' correr a ver toda la vuelta Vamos a cumplirme toda la vuelta Para la vuelta Podemos para dar la vuelta ¡No, si tú no Regista! Para todos diga ¡Gracias! 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 ¡Vamos los nombres! ¡Vamos los nombres!! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos los nombres! ¡Vamos! ¡Vamos Real! 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 ¡Vamos Real!